Nos hemos propuesto que este curso nos ayude a todos a reflexionar sobre la realidad de integrar el trabajo y la familia. Le proponemos un momento para hacer una pausa y reflexionar. Acá no van a encontrar recetas mágicas y una fórmula ideal para poder resolver todas las situaciones que sin duda se van a generar en la familia. A lo largo del programa iremos desglosando distintas temáticas que ponen de manifiesto los dilemas que presenta en el día a día integrar el trabajo y la familia. Cada uno puede ser agente de cambio. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo de una mejor sociedad. Así que, ¡bienvenidos!